el judaísmo tiene una dieta especial pero sus detalles no son del todo conocidos a esto hay que sumarle diferencias de criterios y precios que muchas veces pueden parecer desorbitantes ¿de qué se trata todo esto? ¿es un tema divino o comercial? ¿a Dios le importa lo que comemos? de todos estos temas vamos a estar hablando hoy en Final Abierto bienvenidos, mi nombre es Jacob Lipsic y mi nombre es Jonathan Berim y como siempre les agradecemos por estar ahí estamos recibiendo muchos comentarios que vamos a tratar de aplicarlos de a poquito, tanto técnicos como de entorno para que se vea cada vez mejor y cada vez podamos darles un resultado mucho más agradable también de temas tal cual, temas para tratar, así que gracias por los comentarios bienvenidos sean, síganlo haciendo y bueno, vamos a empezar con el tema de hoy que es el tema de la dieta kosher para empezar, como todos tenemos que buscar el origen en nuestra Torah en dos oportunidades, sabemos que en la Torah son cinco libros el quinto libro se hace un repaso bastante intenso de todo lo que fue pasando incluso de las leyes por eso se llama Mishneh Torah como que la Torah que se repite o se vuelve a tratar entonces, tanto en Baikra capítulo 11 que en Baikra es el tercer capítulo de la Torah como en Debarim que es el quinto y último que acabamos de mencionar se habla de las reglas de alimentación ahí se divide el consumo en categorías está hablando más que nada del consumo de animales y los clasifica en tres categorías se puede decir aire, tierra y agua y de entre ellos la marina sí, la marina, la aviación y la infantería y entonces sobre ellos te dice cuál es el criterio de cada uno sobre qué animales se pueden consumir y qué animales no para empezar estamos en los animales terrestres que es el más frecuente ahí el criterio es un criterio orgánico que dice se pueden consumir los animales que son rumiantes y que tienen pezuñas partidas o sea, rumiante es un animal que come y regurgita y come regurgita varias veces si no sabe lo que es rumiante puede buscarlo en Google o lo que fuera y va a poder va a poder interiorizarse y pezuña partida pezuña es la uña del animal de la pata de la pata del animal que tiene que estar completamente partida hay animales que tienen pezuña hay animales que no tienen pezuña un tigre no tiene ninguna pezuña un caballo tiene pezuña tiene pezuña pero es completa vamos al ejemplo de todos los animales no sé si todos podemos si vamos a hablar tenemos la lista al final claro mande un mail puede poner un cuestionario reciba la lista en su domicilio entonces y están los que tienen la pezuña partida que por ejemplo es el caso de las vacas y las cabras por ejemplo que cumplen las dos clases entonces están todos los animales permitidos después están los animales de los aves que la Torah directamente da una lista raro claro ahí queda bastante abierto a ellas no hay criterio sino que es una lista te dicen mira esto sí perdón esto es no todo el resto sí ahí funciona también el tema de lo que hemos recibido estos son los animales que acostumbramos a comer y de eso se mantuvo sí porque al tener una lista de nombres y no tener unas fotos y un espécimen de museo saber cuál es el animal representado a cada uno es más complicado lo que sí buscaron nuestros sabios en el transcurso de las épocas es haber un criterio tratar de encontrar un criterio y se dieron cuenta que los prohibidos siempre son carroñeros o de rapiña son animales que comen carne que atacan aves que comen carne atacan entonces por eso está prohibido el águila el cóndor el cuervo y tantos otros el murciélago y entonces se quedó ¿murciélago de su nave? ¿murciélago de su nave? es un mamífero que vuela pero para la Torah los clasificó según su sí según su su medio de locomoción y el y bueno de hecho vamos a ver que en el mar va a hablar de ballenas que son mamíferos pero también tenemos esa clase de evolución según el entorno entonces bueno quedaron que se pueden en cuenta las aves de corral se pueden las gallinas se pueden los patos los gansos las palomas incluso se pueden y el último criterio la última categoría es a nivel animal es el tema de marinos sí que los marinos tienen dos categorías dos criterios que son aletas y escamas el Talmud agrega que todo el que tiene escamas tiene aletas así que nos reducimos a un solo criterio animal acuático que tiene escamas se puede comer entonces descartamos la mantarraya el tiburón la ballena para que pensaba comer a flipper o un delfín tampoco se puede y nos limitamos a los animales con escamas que son salmón un atún y los pescados más conocidos también descarta ahí los mamíferos los moluscos en relación a eso también tenemos leche y huevos de los animales que están permitidos la leche está permitida y los huevos están permitidos está bastante fácil el criterio es lo que sale de un animal permitido permitido lo que sale de uno prohibido prohibido con una excepción que es la miel de abeja entre los insectos están casi todos prohibidos digo casi todos porque hay un cierto tipo de langosta que se puede consumir pero de vuelta solo ciertos judíos yemenitas tienen la tradición de comerla la mayoría de nosotros no come ningún tipo de insecto al punto de que incluso las verduras y frutas que se pueden todas igual se revisan para que no tengan insectos y la única excepción es la miel que está producida por un animal que no se puede comer que es la abeja y hace todo se puede comer por varios motivos entre ellos el más fuerte sería decir que la abeja es un almacenador de la miel o sea convierte el polo en miel pero no aporta de sí como que no se conecta en forma interna con el organismo interno de la abeja ok bueno entonces tenemos ahí como las líneas generales de los animales frutas y verduras están las leyes estas que decías del tema de revisación y también la tierra de Israel nosotros ahora estamos en el año de Shemitah el año donde tiene que descansar la tierra y no se puede trabajar entonces implican muchas leyes de las cuales me parece que no es el momento como para que nos metamos en eso otro capítulo le dijeron anoten los otros capítulos porque se van a olvidar entonces tenemos por un lado las carnes por así decirlo frutas y verduras y también está todo el tema de lo que tiene que ver con la preparación tenemos el producto en bruto la materia prima pero obviamente también está la preparación que puede ser por ejemplo la yejita para matar a los animales el faenado ritual también revisar los pulmones y demás del animal quitarle la sangre el salado así es la carne kosher van a ver primero como dijiste la yejita que es ese faenado ritual que es el animal puede ser kosher por sus por sus características pero si no pasa por ese faenado ritual no se puede comer y no como dicen muchos y no como dicen muchos que andan diciendo no si yo como kajer porque la Torah permite la vaca entonces tengo que comer la vaca lo que pasa es que hay alejos también hay leyes también que tienen que ver con el faenado entonces a pesar de que es cierto que el animal puede ser puro si no fue faenado de una manera ritual no es kajer también otro tema que se puede aplicar mucho a la salud es el tema de la salubridad del animal aparte de lo que tenemos que la obligación de matar al animal es para saber que estaba vivo de hecho parece un humor negro pero realmente animales que están enfermos animales que tienen con problemas de salud no se pueden consumir entonces un animal que se murió solo no le hacemos autopsia autopsia al animal para decir bueno porque se murió entonces animal que murió solo queda directamente descalificado hace falta matarlo en forma ritual siempre que hablamos de los aves y los animales grandes o sea la única excepción son los peces que mueren solos no hay un ritual tal cual pero no hay un ritual al que haga falta hacer con ellos para matarlos otra cosa que mencionaste creo que fue el tema de sacado de la sangre la sangre no se puede comer en el judaísmo por eso la carne incluso van a sentir si prueben carne kajer por primera vez que sea siempre más salada tengo en la cuenta al cocinar siempre es más salada y viene la boba a decirte ponémela en agua antes un rato para que se quite la sal porque justamente se le hace un proceso de salado para absorber a través de la sal la sangre y no consumir la sangre del animal como tampoco se consume el sebo con ciertas partes de la grasa el nervio asiático alguna vez siempre escuché que obviamente si se puede sacar el nervio asiático se podría comer toda la vaca pero lo que pasa es que es muy complicado sacarlo hay un mito que hay ciertos carniceros que saben hacerlo no sé si vos tenés conocimiento de si mirá en tal lugar te puede comer toda la vaca porque saben el proceso de quitar el nervio asiático la verdad es que muchas personas como no conocen el proceso correcto descartan directamente el cuarto trasero de la vaca me ahorro el problema lo vendo a una persona como un gentil que coma no judio que no coma cacher y pueda consumir esta parte y yo me ahorro el problema pero la verdad es que si no está prohibido el cuarto trasero que es un mito eso también el famoso lomo que hay gente yo quiero comer lomo y no puedo porque no es kosher el lomo si es kosher el tema es que está en el cuarto trasero de la vaca este nervio que por una historia de la Torah un golpe que recibió Jacob que ya lo hablamos creo en un capítulo anterior ese golpe que recibió Jacob lo hizo hizo que por recuerdo a este golpe que recibió esta pelea que hubo no comemos el nervio asiático pero quien sabe sacarlo tiene permitido comer el resto de la vaca de hecho al día de hoy hay mucha gente que lo sabe hacer en Israel hay muchos restaurantes que venden el cuarto trasero en Argentina hubo gente que lo hizo también en los últimos años y vendía cuarto trasero creo que no se sigue viendo al día de hoy tampoco voy a dar nombres hasta que no recibamos los sponsors oficiales estamos abiertos obviamente seguro también está con carnicería verdulería entonces en la práctica si se puede hacer se quita el nervio asiático y se come se puede consumir siempre hasta acá básicamente bueno pará estamos olvidando el gran protagonista y el que casi todo el mundo sabe que es la famosa prohibición de carne con leche casi todo el mundo sabe hay tres prohibiciones está prohibido cocinar está prohibido comer está prohibido tener beneficio de la cocción de carne con leche y después los sabios hicieron más prohibiciones en base a carne con leche que también está prohibido pollo con leche siempre separamos carnes rojas de blancas hay tres tipos de carne si queremos clasificar roja blanca y pescado entonces la provisión original era carne roja con leche después se agregó las aves o sea la carne blanca y el pescado depende de la costumbre hay ciertas ciertas ramas por los judíos que tienen la costumbre de no mezclar pescado con leche pero otras que sí lo hacen así que comen pizza con anchoa sin ningún problema bueno yo iba a decir el sushi si le ponen el queso blanco no es una discusión así que pregunten antes de preparar todo el sushi porque es todo un dolor de cabeza pero hasta acá sería como una clase de cayud que no es esto lo aclaramos y creo que ya lo hemos dicho yo me encargo de decirlo esto no es una clase esto es un podcast en el cual abrimos una discusión hasta acá tenemos las leyes y no hay mucho que discutir al respecto ahora está lo que tiene que ver también con una cuestión espiritual obviamente que es el Talmud trae que el ingerir alimentos que están prohibidos trae el tratado de Yuma dice que eso afecta a la a la conexión espiritual el término de la llamada es un timtum alev pero vamos a traducirlo como que impide que yo que la persona que come un yudi que no come callar como que le impediría tener como una conexión espiritual más fuerte sirve como un freno la comida que no es callar como te frena la conexión espiritual así es está el motivo ese motivo que después vemos materializado en opiniones como la barba en él que habla de un tema de consumo de kosher es un tema puramente espiritual entonces uno tiene que abstenerse de las cosas negativas porque como decimos como está el Talmud que eso afecta el alma de la persona después está el Rambam que el Rambam siempre con su visión racionalista de las situaciones dice esto no es espiritual es tema físico los elementos no kosher afectan a la persona en forma física una persona come sangre le va a subir sus hormonas de forma tal que lo van a hacer más nervioso entonces él dice que es un tema físico y después tenemos la opinión más intermedia más balanceada que es el Rambam el Rambam dice que mezcla las dos dice no ¿saben qué? el kosher es una combinación de partes tenemos un poco de temas naturales físicos temas de salud y un poco de temas espirituales y es una combinación de ambas cosas no me quiero olvidar algo que además de estos motivos de la comida que ayer creo que se relaciona también y lo hablamos en su momento hay algunas prohibiciones que tienen que ver con alimentos que son prohibiciones rabínicas que se aplican hasta hoy que tiene como motivo algo que ya hemos hablado varias veces que es la cuestión de separarnos o fortalecer la identidad judía respecto al resto de las naciones que tiene que ver con el pan la leche y el vino ¿seguimos olvidando alguno? los quesos también los lácteos que por prohibición rabínica se decidió no comer los que pan productos lácteos o vinos que eran producidos por no judíos por una cuestión de separación es decir identidad muchas veces al comer esto uno va a acercarse más al resto de los pueblos y quería mantener más la independencia de judíos que se mantengan sobre todo en relaciones pareja entre sí entonces los rabinos prohibieron el consumo de vino productos lácteos y pan que sea producido por no judíos que lo que es importante muchas veces hay un montón de firmas no judías que hacen productos callar que ahí empiezan a entrar las leyes para que sea callar tiene que tener que ver obviamente una supervisión tal cual bueno ya nos metemos en un punto nuevo que es justamente la supervisión que es algo relativamente moderno claro o sea normalmente como era la cosa yo iba a comer a la casa de un conocido mi conocido era observante de la ley judía entonces voy a comer en su casa tranquilo sin ningún problema incluso cuando se me hizo manufactura estaba el panadero que todos conocían aquí en el panadero sabían donde compraba los productos confiaban en su en su respeto a las leyes sabían que un hombre respetuoso entonces que no iba ni meter gato por libre en este caso si ni gato ni libre se puede pero habría que buscar otro ejemplo gato por vaca entonces en ese momento la comida era era todo más familiar se puede decir así después vino la industrialización los productos masivos y se hizo más complicado y estuve rastreando hoy donde empezó el tema de la supervisión judía de los alimentos que creía que era algo de los últimos siglos siglos y medio y resultó ser muy anterior el que pasó el primer origen de una supervisión lo vemos en lo que llamaba el Bad Arba Aratzot este esta entidad era un gobierno judío que regía sobre lo que era Polonia por esa época estaba dividida en cuatro grandes territorios la gran Polonia la pequeña Polonia Galicia y Bolinia que Bolinia hoy en día es parte de Rusia son varios saben que las fronteras de Polonia son las fronteras que más han cambiado a lo largo de la historia que es el país más modificado había que chequearlo depende de quien ganaba la guerra tal cual Polonia a veces existía a veces no existía Polonia a veces era gigante a veces era pequeño en ese momento Polonia era muy grande estamos hablando del siglo XVI segunda parte del siglo XVI entonces todas las entidades todas las comunidades judías de la zona que eran un montón se administraban bajo el consejo de las cuatro tierras las cuatro Polonias porque eran las cuatro partes que conformaban Polonia y este consejo hizo primero que se ha recaudado impuestos el gobierno le dijo ¿saben qué? ustedes se encarnan la parte de los impuestos de los judíos lo recaudan ustedes me traen a mí el balance anual por cabeza por cantidad de terrenos por lo que sea me traen la plata todos los meses todos los años y después empezó a tomar roles legislativos internos en la comunidad centralización del rabinato leyes costumbres y una de esas cosas que hizo fue la supervisión rabínica del alimento de repente dijo pare no nos propuestas que cada uno haga lo que quiera y después no sabemos quién es esa persona donde salió entonces hace falta un sello hace falta un amparo más representativo y esto le va a dar al negocio la autoridad para vender para que todos puedan comer confiadamente de ese lugar que en definitiva el sello de Cajerut que enseguida vamos a meternos en la gran variedad de sellos que existen pero el sello de Cajerut lo que le ofrece al consumidor es básicamente la confianza de que está comprando algo que cumple con las normas como bien decía Jonathan antes tal vez todos conocían el carnicero o lo que fuera hoy en día es imposible uno no sabe lo que hay detrás vas a comprar unas galletitas todo el proceso que hay detrás de estas galletitas es imposible conocerlo es más muchísimas veces están producidos en por ejemplo hay muchos productos en China un sello muy conocido como la OU quizás el sello de Cajerut más grande más importante que existe hoy para el que no lo conoce es como el símbolo de marca registrada pero en vez de una R tiene una U o una O y una U tiene gente en China viviendo todo el año porque obviamente un montón de cosas se producen en China pero de vuelta uno va a comprar la galletita yo que sé lo que pasó atrás de todo ese proceso veo el sello de Cajerut estoy conforme y estoy confiado en que esto lo puedo ingerir no hay una desconfianza sino simplemente se hizo tan grande el sistema que concluye tantas ramificaciones que hace falta así como se industrializó el sistema que se industrialice los certificados como está el ISO 9000 las normas de regulación y normas de Cajerut que se hicieron universales y a través de ciertas entidades que uno no deja de confiar en el de al lado pero al ser gente tan lejana y tan fuera de mi rango habitual tenemos que buscar un tercero que medie y que nos diga qué es Cajer ahora obviamente la Cajerut o el tema del que come Cajer puede ser un tema un poco incómodo para el resto estoy hablando antes de entrar en los sellos de Cajerut que vamos a hablar como decía recién pero esto muchas veces genera bueno vas a comer con alguien que quizá no come Cajer o que come otros sellos de los que vos no comes se genera como toda una discusión que tal vez en el pasado era más más difícil viene alguien a comer a mi casa y come Cajer bueno hoy en día no es tan difícil sin embargo todavía se ponen frenos creo yo y esto es una humildísima opinión que no se no se ha hecho la suficiente defensa de la Cajerut doy un ejemplo aquel que come que es vegano alguien que es vegano o aquel que tiene que no come gluten y hoy en día hay un montón de productos que o que no tienen gluten o hay un montón de opciones para aquel que que es vegano no hay tanto rechazo tanto como decir no hay tanto refreno si existe el término de la gente de aquel que invita pero muchas veces veo que el que come Cajerut el que come Cajerut es un teléfono que acabas de invitar a esta persona que come Cajerut sin embargo está súper accesible seguro al haber los deliveries y los negocios que venden Cajer ni hablar no puede quiere invitar a un amigo que come Cajerut no tiene que poder hacer nada que de hecho si va a hacer cosas va a ser complicado y va a ser lío porque vemos que las normas son bastante complejas bueno pueden pedir una pizza e invitar a un amigo que come Cajerut a la casa y que no sea eso un motivo de separación simplemente se juntan a comer buscando el punto más en común o sea si uno es vegetal y el otro no si comen verdura los comerán con verdura entonces el que es no Cajer no quiere específicamente comer no Cajer venimos Cajer comemos todos se puede buscar un punto de acuerdo entre todos y no convertir esto en un conflicto sino simplemente una forma de un método para solucionar esta clase de pero yo sé lo que están pensando yo sé lo que están pensando decir no ¿sabes lo que pasa? que comer Cajerut es más caro y acá es todo un tema y acá también entramos en lo que tiene que ver con el negocio que evidentemente existe el negocio ahora no siempre es mucho más caro y me parece también que hay que tener en cuenta y está relacionado con las leyes de Cajerut es si uno está dispuesto a pagar más por algo que tiene una protección espiritual y yo lo relaciono mucho con aquel que le gusta comer sano una persona que le gusta la comida sana y se cuida mucho con el tema del azúcar o la comida natural sabe que ese tipo de dieta es más caro inevitablemente vas a la dietética a comprar frutas secas o lo que fuera comprar los cereales la granola todo siempre eso es ABC si compras granola es mucho más caro comprar un paquete de galletitas pero uno está dispuesto muchas veces a eso aquel que tiene una vida sana en materia física está dispuesto a gastar un poco más en eso entre paréntesis fíjense como un tema cultural hace 200 años el pan blanco era lo más caro y comer pan negro era gente que pocos recursos que era lo único que accede hoy en día el pan blanco es el pan barato y el pan negro hace falta pagar extra para lograr esta dieta sana cuestión de mercado más que nada pero vemos que hay mucha gente de hecho hay un mercado no solamente que es gigante sino que cada vez crece más de la vida sana y estar dispuesto a gastar más por comida que me hace bien a nivel físico pero todavía está este vuelve con la palabra no es el rechazo de gastar un poco más en algo que tiene que ver con algo espiritual entonces muchas veces el argumento de que tengo que gastar más bueno ¿en qué sí está dispuesto a gastar más? en algo que es bueno físicamente pero y algo que es bueno espiritualmente ¿no? tal cual y bueno a nivel técnico pensemos primero el tema del cashrut y el costo es verdad que el costo de la producción kosher es un poco mayor al costo habitual ¿tenés más sueldos? tenemos primero tenemos supervisores claro no solamente tenemos descartes por ejemplo imaginemos una producción de carne carne kosher sabemos que tenemos que revisar cada animal cuando uno hace una faena de esas 100 animales tiene que descartar unos 40, 50 ¿tan grandes? sí depende de la faena un 40% seguro descarte de animales que no cumplían los estándares higiénicos que la alaja pide de salubridad del animal como dijimos antes hay controles de pulmones controles de los órganos internos claro perdón por ejemplo puede ser que agarrás una vaca le haces el faenado ritual y después encontrás que tenía el pulmón agujereado que es algo aparentemente que es muy frecuente nunca he visto un pulmón de la vaca pero parece que ocurre de manera muy frecuente entonces al final esa vaca por más que tenía el faenado ritual tenía la yejita no se puede comer ya hubo horas de supervisores horas de matarifes que después termina vendiendo como carne no cashier y la carne no cashier es más barata entonces esa pérdida a fin de cuentas fue una vaca que trataba de hacer coche y no lo logró entonces surge una pérdida y eso encarece un poco la producción tenés como dijimos los sueldos la industrialización o sea al ser todo tan manual entonces no se puede hacer una máquina que mate animales hace falta que haya un especialista hace falta un cierto grado de filo en el cuchillo para que sea el corte lo más limpio posible que a veces entre vaca y vaca hace falta afilar el cuchillo que no tenga ninguna pequeña mella ni la más mínima entonces son cosas que requieren tiempo y hace que quizás una producción industrial te haga mil vacas por hora y una producción colla te haga cien vacas por hora además la razón novia del mercado el mercado que consume un producto cashier es mucho menor que aquel que no lo consume con lo cual las partidas son mucho más chicas me acuerdo en su momento que en Argentina no sé cuánto tiempo pudieron hacer la leche fresca pero al final no daba nunca andaba entonces tuvieron que hacer la leche que ayer es creo yo no sé si ahora tal persona que hace y no pero por lo general es leche larga vida tal cual fue la gran problemática de hacer leche supervisada que al tener fecha de caducidad tan corta se pudría y no había tanto mercado y de hecho aliado y con consumo que aumentó un montón creo que como decís vos sigue habiendo solo larga vida porque justamente te permite almacenar hacer stock y poder vender de aparte entonces si es verdad que el kosher es un poco más caro que el no kosher o sea a nivel costo estamos hablando pero después está la otra parte que es el tema de la venta al público o sea es verdad la producción costó más entonces si esta carne no kosher me costó la producción 5 pesos y la vendía 7 pesos la carne estamos inventando números no quería decir 7 dólares porque es mucho pero creo que está más o menos digamos en dólares 5 dólares me costó la producción lo vendo en 7 dólares y la carne kosher quizás su producción en vez de ser 5 dólares sea de 7 dólares entonces naturalmente el precio de venta va a ser 9 en vez de 7 debería ser 9 bueno eso debería ser 9 para que tenga una mínima ganancia o un margen de ganancia el productor de este mercado ahora la verdad es que los precios de muchas cosas suben mucho más que eso y eso en otras cosas es por lo que dijiste vos del pequeño mercado que hay y después también es la ganancia del empresario porque a fin de cuentas el que hace kosher no está haciendo un acto de caridad un acto de altruismo sino que es una persona que se dedicó a ganar dinero con esa producción kosher así como otro está ganando dinero produciendo camisas y otro está ganando dinero programando cada uno tiene su fuente de sustento y con eso llega a fin de mes entonces cada uno pone los márgenes que quiere esto en ciertas medidas se ve roto o se ve perjudicado el comerciante pero beneficiado el consumidor cuando por ejemplo surgen las partidas abiertas eso entonces en respuesta muchas veces a esta necesidad de sello de cash route en cualquier cosa se multiplicaron o se aumentó mucho la lista del cash route abierto que es otro tema es decir corregime para ver si estoy en lo correcto pero el cash route abierto lo que implica es en muchas situaciones hay productos que cumplen de manera estándar con los requisitos de la cash route con lo cual en realidad no haría falta no hace falta contratar a un supervisor para que esté en esa partida por ejemplo creo que en algo que está bastante extendido es supongamos una botella de aceite depende de las marcas obviamente no quiero no tomen acá las leyes pregunten pregunten ese rabino de confianza por favor pero me parece que está ya extendido que por ejemplo una botella de aceite no necesito que tenga el sello de cash route sino que de manera estándar puedo comprar creo que también la cerveza ocurre lo mismo que uno puede comprar una cerveza en cualquier lado agua mineral es una lista de productos muy grande entonces surgió en varios países lo que se llama cuando decimos cash route abierto que son rabinos que se dedican a seguir periódicamente producciones de elementos entonces en base a eso logran informar al consumidor que miren este producto que se consigue en el supermercado y el mismo precio que el producto normal porque de hecho justamente es ese producto que uno va al supermercado a comprar es kosher entonces una persona puede acceder a ese producto al mismo precio que accede cualquier consumidor no kosher entonces se ahorra caer en ese mini mercado del kosher y por lo tanto automáticamente bajan esos precios obviamente chequeen la lista porque no sea cosa no yo escuché en final abierto que se puede comprar cualquier aceite no 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 tome eso como una ley fíjense porque esto que está en toda Latinoamérica muchas veces se encargaron de digamos expandir las listas de cayuta abierto uno de los pioneros creo que fue Rabio Sefo Penheimer en Argentina el papá del Rabo Penheimer de ahora que empezó a visitar fábricas y así fue que empezó a abrir el cayuta a todos lados y en paralelo se da hay sellos también que también lograron una apertura muy grande como mencionamos la OU en Estados Unidos que son producciones de productos que producciones de productos que de repente son para todo el mundo y simplemente la empresa se enteró que hay un estándar de cash route que si aplica y si participa puede conseguir mayor clientela entonces automáticamente lo incorpora así que incorpora una norma estándar de mercado de sello de validez de calidad incorpora el cash route entonces uno encuentra de repente productos que vienen de Estados Unidos principalmente pero en otras partes del mundo que uno lo busca y detiene atrás el sello de kosher entonces accede a productos kosher evitando ese mini mercado y por lo tanto a mejores precios ¿Sabes qué? en una época en Argentina una Keila no voy a decir que Keila una comunidad una comunidad muy bien insistían con algunos productos que tenían que tener el sello a pesar de que sea por ejemplo aceito o algo genérico y lo que generaba que muchas personas de esa comunidad mirá no puedo comprar tal producto porque no tiene el sello de nuestra comunidad a pesar de que después se descubrió o salió a la luz que en realidad era lo mismo hablé una vez yo estaba como horrorizado cuando me enteré esa noticia lo hablé con un rabino y el rabino me explicó algo que me parece que también hay que discutir muchas veces el hecho de consumir algo con un sello me sirve para fortalecer mi identidad y acá creo que entra la segunda parte hay un montón de sellos de casherut casi tanto que muchas veces cuando uno habla tal vez con alguien no entiendo tenés 800 sellos de casherut este comés este no comés ¿en qué tiene que ver? muchas veces tienen que ver con que algunos sellos toman leyes más estrictas y otras no tanto la gran división la división más obvia es esa algunos sellos son más permisivos en algunas cosas porque hay un montón de leyes de casherut que quizá no valen la pena meterlo no nos metimos pero como al principio dijimos es una introducción muy genérica pero hay detalles después sobre cada detalle hay situaciones que pueden ser tomadas en forma estricta y decir no sabes que esto lo dejamos de lado porque no va por ejemplo que hay una mínima parte de algo no casher en un producto casher ¿se puede o no se puede? ¿cuánto se anula? ¿cómo se anula? entonces hay muchos detalles muy muy complejos que son para estudios rabínicos de muchos años entonces los sellos dicen ¿saben qué? acá pongo mi vara acá pongo mi vara y acá ¿saben qué? voy a buscar que sea lo más lo más permisivo posible para poder incluir la mayor cantidad de cosas otros dicen yo soy estricto yo quiero que la vara esté alta y mantenerla alta entonces una persona como consumidor dice miren yo así como cuidaba con la dietética y como comía el pan del 60% salvado yo quiero el 80% salvado entonces cada uno busca su estricteza y cuánto quiere ser estricta o ser perfeccionista su consumo de collar entonces de repente ahí cambia el montón de sellos surgen un montón de firmas que dan supervisión y también cambian los precios a veces porque si un sello quiere ser más estricto después requiere ciertos por ejemplo dijimos que las vacas tienen una producción de 100 descartamos 40 hay una persona que dice yo soy más estricto y este pequeño problemita del pulmón que vos considerás que puede puede pasar yo digo este no pasa entonces de repente en vez de de cada 100 que darle 60 le quedan 40 entonces aumenta a través de los costos así tenemos muchísimos sellos y cada uno con sus precios y cada uno con sus exigencias por eso entonces la primera pregunta ¿cómo puede ser que haya tantos sellos? la primera respuesta es básicamente tiene que ver mucho con el nivel de exigencias ahora bien también existe como en cualquier comunidad y demás que existe que cada comunidad hace su propio sello o cada grupo no sé si necesariamente es una comunidad pero cada grupo dentro del judaísmo tiene su sello y sigue eso ahí empezamos a raspar un poco con lo que tiene que ver con política es decir a pesar de que tal sello puede ser tan bueno como el sello A es tan bueno como el sello B nosotros comemos el sello A ¿por qué? porque pertenecemos a este grupo que no come el sello B como siempre como el famoso chiste de los judíos ¿para qué necesitas tantos sellos? porque necesito uno de ese yo no como pero ahí ya entramos con lo que tiene que ver con la identidad es decir nosotros somos me identifico con este grupo dentro del judaísmo nosotros comemos esto y aquellos no comemos por más que alágicamente seguramente esté permitido los dos eso eso que queda aclarado que son diferencias hay políticas puramente políticas comunitarias pero el llegado a lo que es la ley fría que es la lajá uno puede elegir si quiere con criterio la exigencia pero no el tema político porque ya uno tenía que descartarlo porque yo no voy a dejar de comer porque tengas tal o cual costumbre o perteneces tal o cual pertenencia comunitaria sino simplemente porque quiero ver el nivel de exigencia no otra cosa si uno quiere limpiar de política la selección de cayur que existe no sé si es válido o no pero existe yo creo que sí es válido por la pertenencia claro claro porque también sirve para fortalecer la identidad es decir incluso que uno diría yo podría comer de tal sello porque entiendo que alágicamente o según la ley podría comer yo quiero identificarme con tal grupo de personas nosotros somos los que comemos de acá esto también tiene que ver mucho con tal vez no para extendernos hoy pero tiene que ver también con la educación que le da a los hijos nosotros somos una familia que come estas cosas sino otra porque también quiere pertenecer a tal espacio o no de vuelta es una decisión la primera la primera división obvia y lógica que tiene que ver con las leyes que no mencionamos pero también hay veces que sello según la costumbre se faradí sobre todo en faena tal vez son más estrictos que la costumbre que la sigo en algunas cosas y en algunas no ahora lo que esto implica solamente para bueno al final en qué me importa cuando tenemos invitados o nos invita a nosotros a un lugar entonces qué es lo que hay que hacer al final porque yo como tal sello y el otro no come bueno ahí entra por un lado el respeto al otro obviamente mira si vos vas a comer a lo de tal familia que esto muchas veces hablando con gente que viene acá en Israel hay muchos sellos bueno qué sello llevo el que está al menos aquí en Israel creo que internacionalmente el más aceptado por todas las comunidades y demás es el Badatz Edad Haredí entonces mira si vas a llevar como yo decía la otra vez patea fuerte al medio lleva a este que lo aceptan todos y no va a haber ningún problema político ni demás porque todo el mundo lo come ni legal que es más grave todavía ni político ni los temas de exigencia de la comunidad pero sí seguro buscar el como dijimos antes el punto de acuerdo así como cuando invita a una persona que come cayer y él no come cayer buscar el cayer para que sea el punto de unión buscar siempre el punto que nos une y no lo que nos separa y también al revés exactamente cuando me invitan bueno yo sé que técnicamente si yo tendría que hacer las compras en mi casa yo este, ese, yo no lo como pero tal persona se esforzó fue y me compró algo cayer para mí y siempre que esté dentro de la lajada siempre que consideremos yo sé que este sello es cayer pero no idealmente no lo compraría pero entiendo que la cash route de ese sello es buena bueno, ¿sabes qué? tampoco hacerle sentir mal a la persona que hizo, fue se esforzó y demás mirá, yo abro delante tuyo y demás si uno entiende que de manera legal está permitido comer no sentir mal al otro y obviamente aceptarlo bueno, cuando vos compras en tu casa compras lo que quieras pero si está lógicamente permitido y te invitaron obviamente no van a hacer sentir mal a aquel que se tomó el esfuerzo de ir a comprar el mundo del cash route obviamente da para un montón de programas pero me parece que lo que funciona acá que lo que muchas veces queremos hacer aquí en Final Abriento es abrir un tema que muchas veces puede ser tabú o muchas veces la gente habla sin saber y al menos ahora entender un poquito hablamos de solamente un porcentaje muy pequeño de todo el mundo del cash route pero otra vez para abrir el juego respecto a este tema seguro que sí y para cerrar como dijimos antes ver que es una dieta interesante donde hay un altruismo especial donde buscamos un trabajo de cualidades un trabajo humano un trabajo natural incluso un trabajo ecológico en ciertos aspectos que hay de madel cash route y ecología entre paréntesis que consumimos las especies que más se reproducen y no las que menos se reproducen lo comemos tigres también en cuestión de frutas y verduras tienen que ser cuestiones que son naturales también más naturales que otras sin injertos por eso uno tiene un trabajo a través de la alimentación de superación y eso es lo que busca el cash route en nosotros después se ramifica como dijimos hasta ahora en mil aspectos de políticas de detalles de precios de mercados de 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 mil de cosas y tenemos que buscar nuestro crecimiento personal que que nos haga bien también espiritual obviamente sí tal cual con crecimiento me refiero a ambas cosas natural y espiritual como dijimos la opinión del Najmanides que mezclaba las dos opiniones que tanto el cash route beneficiar a nuestra forma física y a nuestra forma espiritual así que agarramos esta idea busquemos cómo aplicarlo cómo buscar ese ese punto en común este punto de encuentro y a través de eso crecer en nuestra identidad y en nuestra forma y como personas muy bien hasta acá llegamos hoy entonces nos esperamos en la próxima edición de final abierto como siempre decimos siganos en las redes sociales comentenlo con sus amigos con sus amigas con la tía con el tío reenvíenlo exactamente y bienvenidos los esperamos para la próxima gracias por ver el video gracias por ver el video